¡Mi amo! Ha llegado una cuadrilla de extranjeros que han acampado en el patio. Hablan una lengua extraña. Los conozco. Están emparentados con los gitanos de todo el mundo. Se encuentran a milhares en Hungría y Transilvania. Carecen de toda ley. Son temerarios. Y su única religión son las supersticiones. Déjalos pasar. Tengo hambre. Y sé. Están emparentados con los gitanos de todo el mundo. Están emparentados con los gitanos de todo el mundo. Están emparentados con los gitanos de todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!